Aquí los exorbitantes salarios de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. La información salió a la luz luego de polémica generada por Jorge Burro Van Ranking y Natalia Telles. Luego de la polémica que se dio Jorge Burro Van Ranking y Natalia Telles, ambos conductores del programa Hoy tras informar al público sobre los salarios mensuales que perciben al mes por estar en el matutino de Televisa, un medio de comunicación dio a conocer la supuesta cantidad que el resto de los presentadores recibe por estar tres horas al aire. Y es que aunque a mediados del año, cuando se aseguró que Galilea Montijo había perdido su contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel, ya se había dicho la cifra que ésta recibía por su trabajo, ahora se especificó la cantidad y no sólo la de ella, sino que también la de Andrea Legarreta y Raúl Araíza. Según información de Dnotas, aunque el sitio, Chacaleo, de donde se adquirió la información hizo énfasis en que el sueldo promedio sería de 185 mil pesos al mes. Cabe recordar que cuando Van Ranking cometió la indiscreción, sus compañeros se vengaron de él con varias bromas pesadas al aire, pero no contaron con que después de esto se filtrarían en redes sociales sus sueldos. Comparte en las redes sociales y dale like. Gracias por ver el video.